Jacqueline, ahora si viene a poner en alto el nombre de Veracruz. ¡Gracias! 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 Y a Jacqueline, que ahora sí se la sabía. ¡El abandonado! ¡Pobrecito! ¿Por qué? Pues a lo mejor de ahí le fue mejor. ¡No! Pues sí, muchas veces más vale perder lo que no vale la pena, porque vas a encontrar algo que te resucite, te levante. Oye, pero esta canción no debería de llamarse el abandonado. ¡Gracias! ¡El cínico! ¿Por qué? Pues dice la verdad, ¿no? Nos dicen desde chiquillos que la verdad os hará libres. Oye, si a veces sí es mejor eso, fíjate, que te abandonen te va mejor, ya me di cuenta que sí es cierto. Y además ¿qué defectos tenía? ¿Qué defectos? Aparte de ser casado, tres vicios tenía. Jugador, borracho y enamorado. Ahí la que salía ganando era ella Al abandonarlo Pues te imaginas la joyita que se iba a echar al seno Los dos saben mejor ya de ahí en adelante Para quienes les toca de pareja Pues sí Porque a lo mejor ella era la culpable Sería Pues claro De sus vicios ella iba a ser la culpable Sí, sí Porque si una mujer se da cuenta que tiene esos problemas Lo cuida Lo corrige, lo endereza Bueno que no tienen fe en la recuperación de De un ser humano que ha caído en esos problemas En esas costumbres Malignas Son hábitos perniciosos De los que te puedes librar Sobre todo si encuentras Quien te dé la mano Quien confía en ti Y quien te enderece Si ya sabe que es enamorado Entonces ella se tiene que poner más guapa Y sabe que una persona que es enamorado Pues le va a tener pasión Providencia a la gente Que le llama la atención Pero había una justificación con él ¿Por qué? Porque decía Si tomo vino es porque a mí me gusta el trago Si me emborracho a nadie le pido fiado Pues qué No había problemas O lo otro que dice Si tomo vino es porque tengo para comprarlo Porque el dinero se inventó para gastarlo Pero oye También era casado Pues ahí sí, ¿no? ¿Dónde hay solteros ahora? Soltero con soltero Es más Los que son solteros dicen No, yo soy casado Para que ya de ahí en adelante No haya exigencias Oye, pero algo sí demostró Que es, por ejemplo, responsable Y que trabaja y tiene dinero Y segundo De que es sincero De que no se rara De que dice la verdad De todas maneras La mujer perdona al hombre Y confía en que va a cambiar Que ella lo va a cambiar Sí Algunas ni borrachos encuentran Ni alcanzan Ni alcanzan